Hemos estado hablando con los chavales sobre salud mental a través de viñetas porque al final es un material bastante accesible y bastante amable para hablar de estos temas y hemos ido desarrollando una narrativa de forma que los chavales puedan saber identificar primeras señales y sobre todo quitar ese peso que es el hecho de pedir ayuda a nivel profesional o incluso a un profesor, a un padre o a un amigo de oye esto me está pasando y esto me está pesando y no sé qué hacer.